Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantada ya ve, pues se cubrió de gloria Caballos y jinetes arrojó en el mar Mi fortaleza y canto es llave Él es mi salvación Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria Él es mi Dios y yo le alabaré Es el Dios de mis padres, yo le cantaré Señor es un guerrero, su nombre se abre Es nuestra salvación Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria Los carros y jinetes, el faraón de Egipto La flor de sus guerreros arrojó en el mar Cayeron hasta el fondo, las olas los cubrieron ¡Qué grandes llave! Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria Tu diestra Señor, relumbra por su fuerza Tu diestra Señor, derrota al enemigo Guiaste con amor al pueblo que rescataste Hasta tu morada Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria Quien como tú, llave entre los grandes Quien como tú, sublime en santidad Grandioso en prodigios, autor de maravillas Tú eres mi salvador Cantemos al Señor, sublime su victoria Cantemos al Señor, sublime su victoria